Estamos en el Estadio Ricardo Arquitecto Echeverri, donde por la fecha 37 de la Primera Nacional por la Zona A, Ferrocarril Oeste se enfrentaba a Quilmes. Un partido que en cuanto a expectativas prometía muchísimo. Un Quilmes que se había asegurado reducido y un Ferro que se jugaba muchísimo. Esas expectativas en cuanto a lo que fue el partido no la cumplieron al pie de como se esperaba. Un partido muy friccionado en el que no primó el buen juego, en el que el local no pudo plasmar ningún tipo de idea de cómo poder romper la defensa de Quilmes con un partido muy correcto del número 2, Debes, hay que decirlo. Un partido correcto también de Moya, que eso habla mucho de por qué Quilmes con el huevo rondina ha mejorado y ha evolucionado. Ferro, sin embargo, hoy volvió a demostrar por qué hace 5 partidos que no ganaba y por qué con esta derrota llegó al sexto partido y se complicó muchísimo. A los 40 minutos del primer tiempo pasó la primer gran cosa dentro del encuentro, donde Bruno Miconi había sancionado un penal a favor de Ferro. Tras una mano que estaba pegada al cuerpo, es verdad, del jugador de Quilmes, pero el juez de línea número 1 decide anularla. Justamente le hace la seña a Bruno Miconi diciéndole que la tiene pegada al cuerpo y como lo tiene de frente, el juez principal decide hacerle caso y anular lo que era el penal para el conjunto local. Desde ahí Caballito empezó a arder, empezó a explotar, las tribunas se pusieron muy intensas. Se sabía que Ferro se jugaba muchísimo y desde la tribuna se lo hicieron saber desde el minuto 1 y así fue. A los 48 del primer tiempo, en la última prácticamente, un desborde por la izquierda, un centro al medio y David Gallardo cumpliendo su faceta defensiva, se termina llevando la pelota por delante y convierte un gol en contra en lo que ponía al cervecero en ventaja a falta de absolutamente nada, una jugada nomás para que termine el primer tiempo. La cancha se fue totalmente enfurecida, los jugadores referentes de Ferro peleando con el árbitro, lo cual obligó a Aníbal Villeri a realizar modificaciones en el entretiempo. Entró en Abuela Arena para sacar a Gaby Díaz, que sabemos que es un jugador de un temperamento alto. También hizo un ajuste en el medio sacando a Mercado para así poder obtener un jugador arriba más, como fue Sosa. El juego, insisto, para el club de Caballito no llegó en ningún momento y así fue como en ningún momento generó ocasiones de peligro. Mientras tanto el espectáculo no pasaba en el juego, sino pasaba en las tribunas, repleta de la gente harta ya, insultando a los dirigentes en la popular, algo nunca antes visto. La barra, yéndose antes de tiempo, antes de que termine el partido, básicamente no se alentó en el segundo tiempo. Se fue antes la barra, el ambiente estuvo muy caldeado y eso Quilmes lo supo aprovechar dentro del campo. Los jugadores de Ferro estuvieron desconcentrados, regalaron mucho y a falta de 5 del final, una jugada que el mismo juez de línea que había anulado el penal para Ferro coincide y dice que es lícita un pase en el que estaba claramente Nozay el jugador de Quilmes. Para que luego de un pase al medio, el Rayo González marque el 2 a 0 definitorio. Vayamos a lo que se les viene a ambos equipos. Quilmes enfrentará a San Miguel, un San Miguel que por el momento viene perdiendo y todavía no se asegura ningún tipo de clasificación. Quilmes por su parte se queda tercero, tranquilo, sabe que esta fecha la va a terminar en esa posición. Y va a intentar terminar el torneo así en su cancha, mientras que Ferro tendrá que ir a remedio de escalada a enfrentarse a Talleres. Un Talleres que todavía no sabe su futuro, no sabe qué se va a estar jugando. Y bueno, Ferro por su parte hoy estaría quedando noveno con el triunfo parcial de Racing de Córdoba frente a Arsenal. Por lo tanto estaría más que obligado a ganar, pero como conclusión hoy el espectáculo estuvo en las tribunas y no estuvo en el campo de juego. Lo cual a los amantes del buen fútbol nos duele porque era un partido que prometía mucho. Y como viene sucediendo en el fútbol argentino, no se viene dando mucho espectáculo.